¡Muy bien, chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Estaba aquí viendo un directito resubido de Auronplay, ¿vale? Y con su GTA, el canal subido a su inspector, no sé qué, que somos Dan y Fred. Digo, muy bien, compadero. Hola, amigos. Hago una pequeña pausa aquí el Caramelo que edita, ¿vale? Para deciros que en este caso tenéis en el canal secundario la nueva serie de The Last of Us 2, ¿vale? Tenéis el primer capítulo. Llevamos ya casi 10 horas de historia porque la estamos pasando en directo, ¿vale? Y vamos resubiendo todo el canal secundario. Pero bueno, también decir que si queréis comprar el juego tenéis por Eneva tarjetas regalo mucho más baratas que en cualquier otra tienda. Así que si queréis compraros el juego o en cualquier otro juego tenéis, en este caso, tarjetas regalo a mucho menos precio de lo de tu bala. Así nada, un placer. Así que sí, os dejo con el Caramelo que graba. ¡Adiós! Me meto un ratito a Reddit y como veis hace, bueno, ahora 25 minutos, ¿vale? Pero cuando lo he visto eran como 10 minutillos o así. Y está habiendo toda la colección de nuevas filtraciones que parecen ser... ¡Uff! No sé si algunas son del pase de batalla, otras son de simplemente bundles, pero tengo que decir que son una maldita pasada. Pero antes de empezar a ver todas estas filtraciones, quería deciros que en este caso me gustaría recibir un retito. ¿Recibir un reto? No, el reto lo vais a recibir vosotros. ¿De cuántos likes, Caramelo? De 4.000 likes. ¿Por qué? Porque, bueno, más rápido y vamos, saco todas las filtraciones antes que el propio filtrador. Así que, por favor, venga, suel like arriba, que siempre tenemos las filtraciones antes que nadie. Menos que a Pablete. A Pablete le doy como una horita ahí de diferencia, ¿vale? Para que él pueda subirlo, porque si no le quito todas las visitas. Y no es coño, ¿vale? Eso es una broma que tenemos entre nosotros, pero es cierto, la verdad. Cuando yo subo vídeo antes que él, pues él obviamente no tiene tantas visitas. Y es más que normal, ¿vale? Es la competencia en ese sentido y es así. Pero, bueno, nos respetamos. Yo le doy un margen de una horita, ¿vale? Si no lo sube, pues no es mi problema. Pero ahora es que sí, ¡vamos al lío! Hay algunas que están muy chulas y otras que son, pues, para mi gusto, pura ponzoña. ¿Vale? Pero, bueno, tenemos por aquí a la gran IQ, ¿vale? Esta alemana tan, pues, bueno, tan sorprendentemente rubia, que es más rubia que una cerveza. Pero, bueno, lo he dicho, está bastante guay, pero... El tema de las gafinas es así al estilo de los años 40, 50, no, incluso de los 80 y tal. Así más ochentero. No sé, no es mi gusto, la verdad, no es mi estilo. Pero, bueno, queda bastante guay el tema del color rosa, con el fondo así en negro, con el tema del chélico y tal. Las gafinas en rosa tan guay, pasa que no me gusta ese estilo. La verdad, el pañuelo me mola bastante. ¿Vale? Pero, bueno, está todo en perfecto ruso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso ha sido un filtro ruso, ¿vale? Que no sé cómo se llama, lo habéis visto al principio, ¿vale? Porque esto lo hemos sacado de Reddit, como todas las filtraciones y tal, ¿vale? O sea, esto es, gente, o en Reddit o en InGur. No hay más, ¿vale? La gente pone por aquí las filtraciones y, pues, es lo que es, la verdad. Aquí tenemos al propio Fuce, que, madre mía, está bastante guay, ¿eh? Mira la cara que tiene. De hecho, Fuce ha salido alguna vez, ¿le ha salido alguna vez la cara? Es decir, ha salido mostrada su cara. Mira, aquí está viendo el Pablo, tú. Era Bablet, estaba el tío ahí diciendo, ¿vas a hacer vídeo? Y digo, bueno, me voy a hacer vídeo, compañero, claro que sí. Y, por cierto, no, está viendo eso, está bastante chula, la verdad. Está muy guapo, pero estaba pensando en, ¿Fuce alguna vez ha enseñado su cara? Porque no recuerdo, la verdad. Ahora mismo no estoy demasiado puesto y tal, así y tal, pero me parece bastante ruso, la verdad. Así, al menos, la facción que tiene, así la cara, la tez. Me mola bastante, la verdad. Ahora bien, esto no sé si será para un pase de batalla que tendremos... Que, por cierto, viene dentro de muy poquito, ¿vale? De hecho, tendré que venir la semana que viene, ¿vale? Eso, ir apuntando, ¿vale? Para dejaros ahí los eureles. Si no, tranquilos, que iré haciendo un sorteo. Aprendo el sorteo. Tenéis abajo en la descripción un sorteo de un pase de batalla. ¡Ahí va! Mira esto. ¡Ahí va! Está muy guapo, ¿eh? Tengo que decir que esto es una maldita pasada. Por cierto, quiero decir una cosa. Esto ha sido filtrado y no sé si es del todo cierto, ¿vale? Pero hay cosas que sí lo son. Porque ya las supimos o ya las vimos de hace muchos meses. Así que entenderemos que todo lo es, ¿vale? No sé, me parece la pasada de este arma, ¿eh? Está muy cremita, ¿eh? Me recuerda mucho a Valorant. No sé muy bien por qué. Igual por los colores así tan futuristas. Por la skin, por el diseño. No sé, es bastante guapo. ¿Veis? A esta skin me refiero con el tema del que ya lo vimos hace un tiempo. ¿Vale? Hace un tiempo ya... Bueno, ya sabía. Y gracias a mí. Bueno, gracias también a Pablo, etc, etc. Que, bueno, que iban a hacer como una especie de evento. Porque era como un bundle súper raro. Que todos iban con cascos de moto. Con... Como... No sé, como si todos fueran motoristas, la verdad. Bueno, en este caso, pues bueno, vemos aquí a esta policía. Esta gendarmería. Pero, bueno, está bastante guay. Pasemos al siguiente, que en este caso es Maverick. Que, bueno, si tengo la verdad, para mi gusto. Es de las mejores cabezas que he visto para él, ¿vale? Al menos de accesorio de cabeza. Para mi gusto, de los mejores, ¿vale? Que nunca me ha gustado esa boinita que tiene así puesta. Que no sé, lo hace como muy... No sé. Os lo prometo. La skin normal de Maverick se me hace como... Un deso... 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 Desojinador, creo que se llama. Sí, los que antiguamente limpiaban las chimeneas que se metían dentro de ellas. Ya no sé, me recuerda mucho a eso, un desojinador. A un eso, un deso... Un desatascador de chimeneas etcétera. Esto es antiguo. Por ejemplo, el de Medi Poppins, pues igual, ¿vale? Y no sé, con ese gorrito así y tan... No sé, pero así me vuela bastante, la verdad. Típico americanito. No sé. Está... Está bien chido. Ahí va. Mira que tenemos por aquí. Ahí tenemos a la jean. Aquí todo. Todo potente. La tía está bastante guay. Esto ya, como ya sabéis, se filtró hace bastante tiempo. Pero ahora tenemos a mucho mejor calidad. La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Está bastante guay. Y mira el pelo así, tan... No sé, tan chulo para adelante. Así en plan tope gallino. Que parece que acaba de salir de la ducha. ¡Qué analita! Esta se supone Blacksmith, Battle Pass y Vanna. Pero aquí no hay ninguna, ¿verdad? Me refiero... Esto es como si fuera sin skin, ¿no? O sea, yo no veo nada extraño aquí. Veo todo igual. No sé vosotros. Pero no, Garamelo igual es que... No sé. Yo lo único que veo es que está todo plateado. La verdad. Blacksmith, en este caso, es como... La herrería, creo que era. La herrería. No sé. Se supone que esta va a salir en el pase de batalla. De la temporada 3. Es que no estoy de todo seguro, la verdad. Porque pone aquí año 5, Season 3. En plan, en este caso, pues, temporada 3. Ni idea, la verdad. A mí, personalmente, me gusta. ¿Vale? Como dije cuando se filtró. Porque creo que se vio algo de este estilo. O si no me lo he inventado. Es que hay veces. Fíjate. He visto tantas filtraciones ya. Que no sé si las he sacado. Si son de hace dos meses. Si ya están en el juego. O si aún no han sido reveladas. ¿Vale? Pero en este caso me mola bastante, sinceramente. Aquí el gorrito así me recuerda mucho a Prometheus. No sé por qué. ¿Vale? Supongo que será por el gorrito así tan... No sé. Como que tan desde el espacio. No sé. Me mola bastante. La verdad. Además con esos colores así. Ese negro. Ese naranjita. Amarillento. No sé. La verdad es que este, sinceramente, me mola bastante. Sí que la verdad. Me mola mucho. Es algo que... Uf. Uf. Yo este sí me lo compraría. ¿Vale? O bueno. Si está para comprar. Si es un bundle normal. Si es de un pase de batalla. Me lo compraría igualmente. Pero ¿sabéis qué pasa? Que son tantas skins. Que es que dudo que sean del pase de batalla. ¿Vale? Porque en el pase de batalla no suelen ser tantas. Aunque creo que eran 45 niveles en este caso. ¿Vale? O ya ha sido. No sé. ¿Ves? Es que no me acuerdo. Creo que para este pase de batalla. En lugar de ser 30, 31 niveles. Eran 45. ¿Vale? Si no recuerdo mal. Esto no sé si lo podía decir. Si me he enterado por WeSoft realmente. O me he enterado por Friturzones. No recuerdo. ¿Vale? Y mirad esta preciosidad. Madre mía. Sí. Quiero. Madre mía. Qué pasada, ¿eh? O sea, me mola mucho. De hecho, me mola así... La... Me parecen bastante elegantes. Si te digo verdad. No sé. Me parece bastante guay. Me mola mucho. Le da mucha fuerza en ese sentido. Y la verdad es que... Creo que a Cali fuerza otra cosa no sé. Pero no le faltaba. ¿Vale? No le faltaba para nada esa fuerza. Pero aún así queda muy guapo. Ah, mirad la skin. Mirad el uniforme. Mirad los... Uy, vaya hostia. Le he pegado. Mirad el guante. No sé. Me mola bastante. Pero todo. Ir diciéndome para vosotros cuál es el mejor. Si os gusta o no os gusta. ¿Vale? Me decís caramelo. Pues me ha gustado mucho este. O caramelo. Pasemos al siguiente. Tenemos a Mozzi. Que si te digo la verdad... Pues en fin. No sé si habéis fijado en el arma. Pero el arma sí que está bastante guapa. Es que me recuerda mucho a Valorant. No sé por qué. Con este tema así de... De esas skins. No sé. Así. No sé. Me recuerda mucho a Valorant. Sinceramente. A nivel de skins. Con respecto a esto. Me recuerda mucho a... No sé. Como a alguien medieval. O sea. Así a algún caballero medieval. Además con esto así. En plan como de cuero. No sé. Esta cota de maya. ¿No os parece? Como que os recuerda un poco así. Estilo medieval y eso. Un caballero y tal. No sé aún. Así me parece horroroso. No voy a mentiros. Me parece horroroso. Eso sí. Mirad esta preciosidad de skin. Que no sé de dónde se la han sacado. Pero es... Es rara tío. Es rara. Porque realmente si os dais cuenta. Es una flor. ¿Vale? Porque realmente es una flor. Y otros son como... Como el polen. Así como... Es el capullo. No sé. Mola bastante. Además tiene así como pinceladas por todos lados. No sé. Me mola mucho tío. Es simple pero a la vez... No sé. Abstracta. ¿Vale? Es eso. Y tal. No sé. Me mola mucho. La verdad. Así de decir. Hostias. Es que no le pega para tener R6. ¿No creéis? En plan tan... Como que tan básica. Pero a la vez tan sobrecargada por el medio. No sé. Me ha parecido muy chula tío. Me ha parecido muy muy guay. Tenemos por aquí en este caso a Maestro. Este también lo vimos en su momento. O eso creo. Yo no sé ni lo que he visto ya compañero. Tenemos esta skin por aquí. Que esta... Bueno. Como veis esta es... Tiene un icono de un equipo de poliga. ¿Vale? La skin me parece... Bueno. Está guay. Tengo que decir que está bastante guay. Así con esto. Así como en roja... O sea roja. Rojo carmín. O rosa así. Está bastante guay. A ver el siguiente. ¿Veis? Mirad esto. Esto es plateado ¿no? O sea mirad también para Season 3. Battle Pass Vigil. Es raro que te cagas. Es muy raro. Aquí tenemos a Bandit. Que parece... Hola. Qué guapa la gorra. Qué chulo tío. Qué guapa. Mira la gorra. La gorra me mola mucho ¿eh? Ojalá... Bueno supongo que sí. Sí, sí. De hecho será un accesorio de cabeza etc. Porque en este caso la cabeza me mola muchísimo. Uf. Está muy guay ¿eh? La skin... Bueno. La skin es bastante basiquilla. La... O sea la skin del arma ¿vale? El uniforme parece muy normalito. La verdad. De hecho si es con esta skin. O sea así rojo y tal. No entiendo por qué todo es negro y blanco. No sé. Un detallito en rojo aunque sea en el uniforme. Pero bueno. También es cierto que tiene como veis por aquí los patrones en rojo. Entonces bueno. Le pasamos para alto. Este ya es el que vimos en su último momento ¿vale? Que era pues eso. Un policía de la gendarmería francesa. ¿Vale? Simplemente. En este caso es Rook. Con su casco de moto. Normal y corriente. No podemos decir mucho más. VIP. O sea VIP Sex Mayor USA 2020. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Bastante guay. La verdad. Aquí con sus... Con colores típicos americanos. Y... No hay mucho más que decir. La verdad. Está bastante guay. Pero los UMP. Seguramente todo esto... Bueno. Es que depende también del precio. Porque los bundles suelen ser más caros que nada tío. Tenemos esta skin para el arma de Kali. Que es una preciosidad. Os lo digo. Está guapísima. Así negro. Como con estos detalles así. Como en... En metal corrugado. Así. No sé. Mola bastante. Y además con estos detalles en morado lila. Mola mucho. Tenemos por aquí esto. Que no vengañeros. Me parece un arma normal y corriente. O sea. Una skin normal y corriente. No tiene nada así especial para mí. ¿Vale? O sea. Igual para los otros sí. Pero para mí nada de nada. Vale. Aquí tenemos. ¿Esto qué son? Ah. Estos son los amuletos. Vale. Amuletos de 2020 de Fanatic. Esto. Ay. Esto me suena. Ah. Claro. Esto es una... Esto creo que es una streamer. A ver cuando me dan a mí mi amuletito. ¿No? Pero bueno. Creo que me moriría antes de tener mi propio amuletito. Mira el Neutron. Neutron 2000. No vea tú. La skin de tu antigüilla. ¿Mola? Bueno. ¿Mola? ¿Mola? No. No me gusta nada. Pero es. Es por lo menos curioso. Ay, bala. La que sí me gusta bastante es esta. Por eso. He estado viendo la gran mayoría menos las últimas. ¿Vale? Que he querido dejarla ahí como bueno. Para ver si me gustaban. Esta está bastante guay. También así estilo retro. Pero de hecho. Esta y esta. Si os doy cuenta. Son estilos retro ambas. Con esos colorines. Este más de lo mismo. Con el tema ahí del Neutron. Tendríamos esta. Que es la de Bushness, Easter Egg, Cali. Pero es la de Blacksmith. La que hemos visto antes. No sé. Me parece un poco extraño. Pero bueno. Mi gente. Lo he dicho. Creo que me han parecido todas esas skins. Si creéis que van a ser del Battle Pass. Que viene dentro de poquito. Supongo. Bueno. Sí. El Battle Pass lo digo. En principio viene la semana que viene. O eso creo. Y nada. Mi gente. Lo he dicho. Un buen like se agradece. Un retito de 4.000 likes para más filtraciones. Que se van a venir bastante. Supongo. Esta semana. Y lo mismo. A ver si puedo encontrar por aquí alguna filtración más. Porque. En fin. Estamos. Ojo el bizor. Un placer. Un buen desastre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.